¡Suscríbete al canal! Debajo de la realidad de todos los días, hay un mundo imponente, donde gran parte de lo que percibimos del universo está mal. El físico y autor de bestsellers, Brian Greene, lo lleva a un viaje que dobla las reglas de la experiencia humana. ¿Por qué nunca vemos los hechos desarrollarse en el orden inverso? Según las leyes de la física, esto puede suceder. Más allá del cosmos, un salto cuántico. Durante miles de años, hemos intentado descifrar los misterios del funcionamiento del universo. Y nos ha ido bastante bien. Pensamos una serie de leyes que describen un movimiento claro y certero de galaxias, estrellas y planetas. Pero ahora sabemos que a un nivel fundamental, las cosas son mucho más borrosas. Porque descubrimos una serie de leyes revolucionarias que transformaron por completo nuestra imagen del universo. Desde el espacio exterior hasta el corazón de Nueva York y hasta el reino microscópico, nuestra visión del mundo ha cambiado gracias a estas extrañas y misteriosas leyes que están redefiniendo nuestra comprensión de la realidad. Son las leyes de la mecánica cuántica. Las reglas de la mecánica cuántica se aplican a cada átomo y a cada diminuta partícula de toda la materia. A estrellas y planetas, a rocas y edificios, y a usted y a mí. No notamos lo extraño de la mecánica cuántica en la vida cotidiana. Pero siempre está allí si uno sabe dónde mirar. Solo hay que cambiar la perspectiva y llegar a la escala más pequeña. Al nivel de los átomos y a las partículas que están dentro de ellos. En el nivel cuántico, las leyes parecieran ser completamente diferentes a las leyes familiares que se aplican a los objetos grandes y cotidianos. Y una vez que los observamos, nunca volvemos a mirar el mundo de la misma manera. No hace mucho pensábamos que lo teníamos bastante resuelto. Las reglas que se aplican a cómo los planetas hacen una órbita alrededor del Sol. Cómo una pelota realiza una parábola a través del cielo. Cómo las ondas se mueven en círculos sobre la superficie de una laguna. Estas leyes fueron descriptas en una serie de ecuaciones llamadas mecánica clásica. Y nos permitieron predecir el comportamiento de las cosas con certeza. Cuando los científicos intentaban explicar algunas propiedades inusuales de la luz. Por ejemplo, la clase de luz que emiten los gases cuando se calientan en un tubo de vidrio. Cuando los científicos observaron esta luz a través de un prisma, vieron algo que nunca habían esperado. Si calentaras gas y lo miraras por un prisma, formaría líneas. No el espectro continuo que uno espera proyectado por un pedazo de vidrio cortado sobre una mesa, sino líneas muy distintivas. No da un arco iris claro de luces. Da rayos precisos de luz de colores muy específicos. Y era una especie de misterio cómo comprender lo que pasaba. Una explicación de algunas misteriosas líneas de color llegarían de la mano de una serie de científicos radicales que al comienzo del siglo XX lidiaban con la naturaleza fundamental del mundo físico. Y algunas de las ideas más sorprendentes llegaron de la mente de Niels Bohr, un físico al que le encantaba discutir nuevas ideas jugando al ping-pong. Bohr estaba convencido de que la respuesta al misterio estaba en el corazón de la materia, en la estructura del átomo. Le pareció que los átomos se asemejaban a un sistema solar diminuto, donde partículas incluso más diminutas, llamadas electrones, orbitaban alrededor de un núcleo. Del mismo modo en que los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero Bohr propuso que, a diferencia del sistema solar, los electrones no podían moverse en cualquier órbita. Solo ciertas órbitas les estarían permitidas. Tenía una idea muy sorprendente que contrariaba por completo a la física. ¿Qué es? Que había estados definitivos, órbitas fijas que podrían tener estos electrones y solo esas órbitas. Bohr decía que al calentarse un átomo, sus electrones se agitaban y saltaban de una órbita fija a la siguiente. Cada salto emitiría energía en formas de luz y longitudes de onda muy específicas. Y por eso los átomos producen colores muy específicos. De aquí es de donde sale la frase salto cuántico. De no ser por el salto cuántico, uno obtendría la totalidad de los colores saliendo del átomo a medida que se excitaba o se calmaba. Pero eso no es lo que vemos en el laboratorio. Se ven rojos y verdes muy intensos. El salto cuántico es el origen y el autor de ese color intenso. Lo que hacía tan sorprendente al salto cuántico era que el electrón pasa directamente desde aquí hasta allí, aparentemente sin moverse por el espacio intermedio. Era como si Marte de pronto pasara de su propia órbita hacia la de Júpiter. Bohr argumentaba que el salto cuántico surgía de una extraña propiedad fundamental de los electrones y de los átomos. Y que su energía viene de trozos discretos que no pueden subdividirse. Cantidades específicas mínimas llamadas quantum. Y por eso solo hay órbitas discretas y específicas que los electrones pueden realizar. Los electrones debían estar aquí o allí, simplemente en ningún otro lado intermedio. Y eso en la vida cotidiana no se parece a nada. Por más misterioso que pudiera ser, la evidencia rápidamente se acumuló, demostrando que Bohr tenía razón. Los electrones seguían una serie de reglas diferentes que los planetas o las pelotas de ping-pong. El descubrimiento de Bohr cambió el juego. Y con esta nueva imagen del átomo, Bohr y sus colegas se hallaron en un curso de colisión con las leyes físicas aceptadas. El salto cuántico era solo el comienzo. Pronto las radicales visiones de Bohr lo llevarían cara a cara con uno de los físicos más grandes de la historia. Albert Einstein no le temía a las nuevas ideas. Pero durante los años 20, el mundo de la mecánica cuántica comenzó a virar en una dirección en la que Einstein no quería ir. Una dirección que se desviaba por completo de las predicciones absolutas y definitivas, que eran el sello de la física clásica. Una prueba en particular que se conocería como el experimento de la doble rendija, expuso misterios cuánticos como ningún otro. Si uno buscaba una descripción de la realidad basada en la certeza, sus expectativas serían destrozadas. Podemos obtener una imagen bastante clara de este experimento y de cómo altera dramáticamente nuestra imagen de la realidad, realizando un experimento similar. No a la escala de las partículas diminutas, sino a la escala de objetos más comunes, como encontraríamos aquí, en un salón de bolos. Pero primero, debo hacerle un par de ajustes a la pista. Uno esperaría que si hago rodar algunas de estas bolas por la pista, o bien, nos detendrá la barrera, o pasaría por una de las rendijas y golpearíamos la pantalla de atrás. Y de hecho, eso es lo que sucede. Las bolas que la atraviesan siempre golpean la pantalla directamente detrás, ya sea de la rendija izquierda o de la derecha. El experimento de la doble rendija era bastante parecido a este, solo que, en lugar de bolas de boliche, se usan electrones que son miles de millones de veces más pequeños. Pueden imaginárselos así. Veamos qué sucede si lanzo varias de estas pelotas. Cuando los electrones son lanzados a las dos rendijas, algo muy distinto sucede del otro lado. En lugar de golpear solo dos áreas, los electrones acaban por todas partes de la pantalla detectora, creando un patrón de rayas, incluyendo algunas justo entre las dos rendijas. El mismísimo lugar que uno creería que estaría bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Bien, para los físicos, incluso en los años 20, este patrón podía significar solo una cosa. Olas. Las olas hacen toda clase de cosas interesantes. Cosas que las bolas de boliche nunca harían. Pueden dividirse. Pueden combinarse. Si enviara una ola de agua a través de las dobles rendijas, se dividiría en dos, y luego las dos series de olas se intersectarían. Picos y valles se combinarían agrandándose en algunos lugares, haciéndose más pequeños en otros, y a veces cancelándose entre sí. Si la altura del agua corresponde al brillo de la pantalla, los picos y valles crearían una serie de rayas en lo que se conoce como un patrón de interferencia. Entonces, ¿cómo pueden los electrones, que son partículas, formar ese patrón? ¿Cómo puede un electrón único acabar en lugares en donde iría una ola? Las partículas son partículas, las olas son olas. ¿Cómo puede una partícula ser una ola? A menos que te resignes a la idea de que es una partícula y pienses, esto que yo pensaba que era una partícula, en realidad era una ola. Una ola en un océano no es una partícula. El océano está hecho de partículas. Las olas del océano no son partículas. Y las rocas no son olas. Las rocas son rocas. Así que la roca es un ejemplo de la partícula. Una ola en el océano es un ejemplo de una ola en el océano. Y ahora alguien te dice que una roca es como una ola en el océano. ¿Qué? En los años 20, cuando se realizó por primera vez una versión de este experimento, los científicos luchaban por entender el comportamiento de la ola. Finalmente, un físico llamado Max Born tuvo una idea nueva y revolucionaria de lo que describía la ecuación de la ola. Born dijo que la ola no es un electrón en movimiento ni ninguna otra cosa que se hubiera encontrado previamente en la ciencia. En su lugar, declaró que es algo muy peculiar. Una ola de probabilidad. Esto es que Born argumentaba que el tamaño de la ola en cualquier lugar provoca la probabilidad de que el electrón se halle allí. Donde la ola es grande, allí encontraremos el electrón. Es donde es más probable que esté el electrón. Y eso es muy extraño, ¿no? El electrón solo parece ser un revoltijo de posibilidades. No se te permite preguntar dónde está el electrón ahora. Se te permite preguntar si busco al electrón en esta parte en particular del espacio, cuál es la probabilidad de que lo encuentre allí. O sea, eso molesta a cualquiera, en cualquier momento. Por más extraño que parezca, esta nueva manera de describir cómo las partículas y los electrones se mueven es correcta en realidad. Cuando lanzo un electrón único, nunca puedo predecir dónde acabará. Pero si utilizo la ecuación de Schrödinger para hallar la ola de probabilidad del electrón, sí puedo predecir con gran certeza que si lanzo los suficientes electrones, digamos que un 33,1% acabarían aquí, un 7,9% acabarían allí, y así sucesivamente. Esta clase de predicción ha sido confirmada una y otra vez con experimentos, así que las ecuaciones de la mecánica cuántica resultan ser increíblemente certeras y precisas. Siempre y cuando podamos aceptar que tiene que ver con la probabilidad. Si creen que la probabilidad quiere decir que están reducidos a adivinar, los casinos de Las Vegas están listos para probar que se equivocan. Intenten en cualquiera de estos juegos de azar y verán el poder de la probabilidad. Digamos que hago una apuesta de 20 dólares en el 29 en esta mesa de la ruleta. La casa no sabe si ganaré en esta ronda, la siguiente o la siguiente. Uno. Pero sí conoce la probabilidad de que gane, y en este juego es de uno en 38. Veintiuno. Veintinueve. Así que a pesar de que gane de vez en cuando, a la larga la casa siempre se lleva más de lo que pierde. El punto es que la casa no tiene que conocer el resultado de ningún juego de naipes, de dados o de la ruleta. Los casinos aún pueden estar confiados de que a lo largo de miles de giros, manos y vueltas, ellos van a ganar. Y pueden predecir con una precisión exquisita exactamente con qué frecuencia. Según la mecánica cuántica, el mundo en sí es un juego de azar muy parecido a este. Toda la materia del universo está compuesta de átomos y partículas subatómicas, que siguen las leyes de la probabilidad, no de la certeza. En su base, la naturaleza es descripta por una teoría intrínsecamente probabilística. Y eso va muy en contra de la intuición. Es algo que a muchos les resultaría difícil de aceptar. Una persona a la que le resultaba difícil era Einstein. Einstein no podía creer que la naturaleza fundamental de la realidad, en su nivel más profundo, fuera determinada por el azar. Y esto es lo que Einstein no podía aceptar. Einstein dijo, Dios no juega a los dados. No le gustaba la idea de que no pudiéramos decir con certeza que sucede esto o aquello. Pero muchos otros físicos no estaban tan desalentados por la probabilidad. Porque las ecuaciones de la mecánica cuántica les daban el poder de predecir el comportamiento de grupos de átomos y partículas pequeñas con una precisión asombrosa. Antes de lo esperado, ese poder conduciría a algunas grandes invenciones. Láseres, transistores, circuitos integrados, el campo entero de la electrónica. A pesar de todos estos triunfos, la mecánica cuántica sigue siendo profundamente misteriosa. Hace que todo esto funcione. Pero aún no respondimos preguntas básicas formuladas por Albert Einstein en los años 20 y 30. Preguntas con respecto a la probabilidad y a la medida. El acto de la observación. Para Niels Bohr, la medición lo cambia todo. Creía que antes de medir o observar una partícula, sus características eran inciertas. Por ejemplo, un electrón en el experimento de la doble rendija. Antes de que el detector de atrás pueda señalar su ubicación, podría estar casi en cualquier lado con un rango enorme de posibilidades. Hasta el momento en que lo observas. Y solo en ese momento, desaparecerá la incertidumbre de la ubicación. Según el enfoque de Bohr de la mecánica cuántica, cuando se mide una partícula, el acto de la medida obliga a la partícula a renunciar a todos los otros lugares posibles donde podría haber estado. Y selecciona una ubicación definitiva a donde encontrarla. El acto de la medida es lo que obliga a las partículas a tomar esa decisión. Niels Bohr aceptó que la naturaleza de la realidad era intrínsecamente borrosa. Pero Einstein no. Él creía en la certeza, no solo cuando algo se mide o se observa, sino todo el tiempo. Como dijo Einstein, a mí me gusta pensar que la luna está allí, incluso cuando no la estoy mirando. Eso era lo que tanto le molestaba a Einstein. Pensamos que la realidad del universo descansa en si abrimos los ojos o no, es estrafalario. Einstein estaba convencido de que algo le faltaba a la teoría cuántica. Algo que describiría todos los rasgos detallados de las partículas, como sus ubicaciones, incluso cuando no las miráramos. Pero en ese momento, pocos físicos compartieron su preocupación. Y Einstein consideraba que era abandonar el trabajo del físico. No era una física mala, estaba incompleto. Esa es la abstención de Einstein. La mecánica cuántica no es incorrecta hasta donde se sabe, pero está incompleta. No captura todas las cosas que pueden observarse o predecirse con certeza. A pesar de los argumentos de Einstein, Niels Bohr se mantuvo firme. Cuando Einstein repitió que Dios no juega a los dados, Bohr le respondió, deja de decirle a Dios qué hacer. Pero en 1935, Einstein pensó haber hallado finalmente el talón de Aquiles de la mecánica cuántica. Algo tan extraño, tan contrario a las concepciones lógicas del universo, que pensó que tenía la clave para probar que la teoría estaba incompleta. Se llama entrelazamiento. La más estrafalaria, la más absurda, la más loca, la más ridícula predicción que hace la mecánica cuántica es el entrelazamiento. El entrelazamiento es una predicción teórica que viene de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Dos partículas pueden entrelazarse si están cerca, y sus propiedades se vinculan. Notablemente, la mecánica cuántica dice que, incluso si estas partículas se separaran y fueran enviadas en direcciones opuestas, pueden permanecer entrelazadas, inextricablemente conectadas. Para comprender lo profundamente extraño que es esto, consideremos una propiedad de los electrones llamada spin. A diferencia de la peonza, el spin de un electrón, al igual que otras cualidades del electrón, por lo general es borrosa e incierta hasta el momento en que se mide. Y al hacerlo, veremos que gira en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es parecido a esta ruleta. Cuando deje de girar, acabará azarosamente en el rojo o en el azul. Ahora, imaginen una segunda ruleta. Si estas dos ruletas se comportan como dos electrones entrelazados, entonces, cada vez que uno acabe en el rojo, está garantizado que el otro acabará en el azul. Y viceversa. Ahora, como las ruletas no están entrelazadas, que suceda eso sería sospechoso. Pero la mecánica cuántica de Niels Bohr y sus colegas llegaron incluso más lejos, prediciendo que, si una del par estaba lejos, incluso en la luna, sin cables ni transmisores que las conecten, aun si miráramos una y la encontráramos en rojo, la otra seguramente estaría en azul. En otras palabras, si midiéramos una partícula aquí, no solo la afectaríamos a ella, sino que la medida también afectaría a su compañera entrelazada, sin importar lo distante que esté. Para Einstein, esta clase de conexión rara y de alto rango, entre ruletas que giran, o partículas, era tan absurda que la llamó fantasmagórica. Acción fantasmal a distancia. Lo sorprendente es que cuando mides una partícula, afectas el estado de la otra partícula. Cambias su estado. No hay fuerzas o poleas, ni cables de teléfono. No hay nada que las conecte. ¿Cómo puede ser que mi acción aquí se relacione con lo que sucede allí? Así que no hay modo en la que puedan comunicarse entre sí. Así que es completamente estrafalario. Y es algo de lo que Einstein se dio cuenta en 1935. Einstein no podía aceptar que el entrelazamiento funcionara de esta manera, convenciéndose de que sólo la matemática era rara, no la realidad. Aceptaba que las partículas entrelazadas pudieran existir, pero pensaba que había una explicación más sencilla de por qué estaban vinculadas que no involucrara una conexión misteriosa a larga distancia. En su lugar insistía en que las partículas entrelazadas eran más parecidas a un par de guantes. Imaginen que alguien separa los dos guantes poniendo a cada uno en una maleta. Luego, esa persona me entrega una de esas maletas y envía la otra maleta a la Antártida. Gracias. Antes de mirar dentro de mi maleta, ya sé que tiene un guante derecho o izquierdo. Y al abrir mi maleta, si encuentro un guante izquierdo, entonces sé que en ese instante la maleta en la Antártida debe contener un guante derecho, incluso a pesar de que nadie miró dentro de ella. No hay nada misterioso en esto. Obviamente, al mirar dentro de la maleta, no afecté a ninguno de los dos guantes. Esta maleta siempre tuvo un guante izquierdo y la de la Antártida siempre tuvo uno derecho. Eso se determinó en el momento en que los guantes se separaron y se empacaron. Einstein pensaba que exactamente la misma idea se aplicaba a las partículas entrelazadas. Cualquiera sea la configuración en la que están los electrones, debe haber estado completamente determinada desde el momento en que se separaron. Entonces, ¿quién tenía razón? Bohr, que apoyaba las ecuaciones que decían que las partículas eran como ruletas que giraban, que podrían vincular de inmediato sus resultados azarosos, incluso atravesando grandes distancias. O Einstein, que creía que no había una conexión fantasmal, sino que, en su lugar, todo estaba decidido mucho antes de mirar. El gran desafío era resolver quién tenía razón, si Bohr o Einstein. Einstein dice que una partícula tiene un spin definitivo antes de medirlo. ¿Cómo se verifica? Se le dice a Einstein. Dice, pues mídalo y encontrará el spin definitivo. Bohr diría, pero es el acto de medirlo lo que hizo que el spin te... ...a ese estado definitivo. Nadie sabía cómo resolver el problema. Toda la cuestión acabó considerándose filosofía, no ciencia. En 1955, Einstein murió, aún convencido de que la mecánica cuántica ofrecía, como mucho, una imagen incompleta de la realidad. En 1967, en la Universidad de Columbia, la misión de Einstein de desafiar a la mecánica cuántica fue asumida por un recluta insólito. John Clouser estaba a punto de graduarse como doctor en astrofísica. Lo único que se le interponía era su calificación en mecánica cuántica. Cuando aún estaba estudiando, por más que lo intentara, no podía comprender la mecánica cuántica. Clouser se preguntó si Einstein podría estar en lo cierto, cuando hizo un descubrimiento que cambió su vida. Era una publicación poco conocida de un físico irlandés, también poco conocido, llamado John Bell. Increíblemente, Bell parecía haber hallado una manera de romper el bloqueo entre Einstein y Bohr y demostrar, de una vez por todas, quién tenía razón acerca del universo. Creía que la visión de la mecánica cuántica estaba probablemente equivocada. Al leer la publicación, Clouser vio que Bell había descubierto cómo saber si las partículas entrelazadas se comunicaban con una acción fantasmal, como las ruletas, o si no había nada fantasmal en absoluto, y las partículas ya estaban determinadas, al igual que el par de guantes. Con una astuta matemática, Bell demostraba que si la acción fantasmal no funcionaba, la mecánica cuántica no estaba para nada incompleta, como pensaba Einstein. Estaba mal. Llegué a esta conclusión. Dios mío, este es uno de los resultados más profundos que haya visto. Bell era teórico, pero su publicación demostraba que la cuestión podría ser comprobada construyendo una máquina que creara y comparara muchos pares de partículas entrelazadas. Bell convirtió la pregunta en una cuestión experimental. No se trataría solo de filosofía o de intercambiar papeles. Y el experimento que imaginó podía realizarse. Realmente se podía armar un experimento real para forzar la situación. Clouser se lanzó a construir una máquina que finalmente saldara el debate. Yo era solo un estudiante. Me resultaba asombroso. Siempre está la sutil posibilidad de que encuentres un resultado que sacuda al mundo. La máquina de Clouser podía medir miles de pares de partículas entrelazadas y compararlas en muchas direcciones diferentes. A medida que los resultados comenzaron a llegar, Clouser se sorprendió y no se alegró. No dejaba de preguntarme, ¿qué hice mal? ¿Qué errores cometía en esto? Clouser repitió su experimento. Y pronto el físico francés, Alain Aspect, desarrolló pruebas incluso más sofisticadas. Una de ellas iba al corazón del debate entre Einstein y Bohr. En la prueba de Aspect, el único modo en que medir una de las partículas pudiera influir directamente a la otra sería que una señal viajara entre ellas más rápido que la velocidad de la luz. Algo que el mismísimo Einstein había demostrado como imposible. La única explicación que quedaba era la acción fantasmal. Así que, el experimento de Aspect borró virtualmente toda duda. El resultado de estos experimentos son sorprendentes y demuestran que la matemática de la mecánica cuántica está en lo cierto. El entrelazamiento es real. Las partículas cuánticas pueden vincularse a través del espacio. Medir una cosa, de hecho, puede afectar instantáneamente a su compañero distante, como si el espacio que los distanciara ni siquiera existiese. Lo único que Einstein consideraba imposible, la acción fantasmal a distancia, realmente sucede. Una vez más estaba muy triste por no haber descartado a la mecánica cuántica, porque aún hasta el día de hoy me cuesta mucho comprenderla. Eso es lo más estrafalario de la mecánica cuántica. Es imposible siquiera comprender, ni siquiera me pregunten por qué, no me pregunten, aunque lo harán, cómo funciona, porque es una pregunta ilegal. Solo podemos decir que aparentemente esa es la manera en que funciona el mundo. Así que, si aceptamos que el mundo realmente funciona de esta extraña manera, ¿podríamos aprovechar la acción fantasmal a distancia del entrelazamiento para hacer algo útil? Pues, un sueño ha sido de algún modo transportar a la gente y las cosas de un lugar al otro sin atravesar el espacio que los separa. En otras palabras, la teletransportación. Teletransportan. Energizar. Energizando. En viaje a las estrellas, la teletransportación siempre lucía muy conveniente. Parece pura ciencia ficción, pero ¿podría posibilitarlo el entrelazamiento? Extraordinariamente, ya se están haciendo pruebas aquí, en las Islas Canarias, cerca de la costa africana. Hacemos los experimentos aquí en las Islas Canarias porque tienes dos observatorios y después de todo, es un buen ambiente. Anton Seilinger está lejos de teletransportarse como cualquier otro humano. Pero sí intenta usar el entrelazamiento cuántico para teletransportar pequeñas partículas individuales. En este caso, fotones, partículas de luz. Funciona así. Comienza generando un par de fotones entrelazados en el laboratorio de la isla de La Palma. Un fotón entrelazado permanece en La Palma, mientras que el otro es enviado por un telescopio láser a la isla de Tenerife, a 144 kilómetros de distancia. Después, Seilinger incluye un tercer fotón, el que quiere teletransportar, y hace que interactúe con el fotón entrelazado de La Palma. El equipo estudiará la interacción comparando los estados cuánticos de las dos partículas. Y esta es la parte increíble. Por la acción fantasmal, el equipo podrá usar esa comparación para transformar al fotón entrelazado en la isla distante en una copia idéntica de ese tercer fotón. Sería como si el tercer fotón se teletransportara a través del mar sin atravesar el espacio entre las islas. Extraemos la información que lleva el original y hacemos un nuevo original allí. Utilizando esta técnica en otros lugares, Seilinger ha teletransportado con éxito miles de partículas. Pero, ¿podría ir esto incluso más lejos? Ya que estamos hechos de partículas, ¿podría este proceso hacer posible la teletransportación humana? Bienvenida a Nueva York. Digamos que quiero ir a almorzar a París. Pues, en teoría, el entrelazamiento podría algún día hacer que eso sea posible. Esto es lo que necesito. Una cámara de partículas aquí en Nueva York que esté entrelazada con otra cámara de partículas en París. Por aquí, señor Green. Entraría a una cápsula que sería como un escáner o una máquina de fax. Mientras el aparato escanea la gran cantidad de partículas en mi cuerpo, más partículas que estrellas en el universo observable, a la vez escanea las partículas de la otra cámara y crea una lista que compara el estado cuántico de ambas series de partículas. Y aquí es donde entra en juego el entrelazamiento. Por la acción fantasmal a distancia, esa lista también revela cómo el estado original de mis partículas se relaciona con el estado de las partículas en París. A continuación, la operadora envía esa lista a París. Allí usan los datos para reconstruir el estado cuántico exacto de cada una de mis partículas y un nuevo yo se materializa. No es que las partículas viajen de Nueva York a París. Es que el entrelazamiento permite que mi estado cuántico sea extraído en Nueva York y se reconstituya en París. hasta la última partícula. Bonjour, Monsieur Green. Hola. Así que, aquí estoy, en París. Una réplica exacta de mí mismo. Y mejor que sea así, porque medir el estado cuántico de todas mis partículas en Nueva York ha destruido a mi yo original. En el protocolo de teletransportación cuántica se requiere que lo que se ha transportado sea destruido en el proceso. Y genera algo de angustia, porque supongo que acabaría siendo un conjunto de neutrones, protones y electrones. No lucirías muy bien. Hoy estamos lejos de la teletransportación humana, pero la posibilidad provoca la pregunta, ¿el Brian Green que llega a París ¿soy realmente yo? Pues, no debería haber ninguna diferencia entre el viejo yo de Nueva York y el nuevo yo aquí en París. Y la razón es que, según la mecánica cuántica, no son las partículas físicas lo que hacen que yo sea yo, sino la información que contienen estas partículas. Y esa información fue teletransportada exactamente. Todos los trillones y trillones de partículas que componen mi cuerpo. Es un tema filosófico muy profundo. Si lo que llega a la estación de recepción es el original o no. Mi postura es que con original nos referimos a algo que tenga todas las propiedades del original. Y si este es el caso, sí es el original. Yo no me metería en esa máquina. Ya sea que la teletransportación humana alguna vez se vuelva o no una realidad. La falta de certeza de la mecánica cuántica tiene toda clase de aplicaciones prácticas. Aquí, en el MIT, Seth Lloyd es uno de los muchos investigadores que intentan aprovechar la mecánica cuántica de maneras poderosas y nuevas. La mecánica cuántica es rara, tan solo es así. Así que la vida nos está dando limones raros. ¿Podemos hacer limonada rara con esto? La limonada rara de Lloyd llega en forma de una computadora cuántica. Estas son las entrañas de una computadora cuántica. Este invento de oro y bronce puede no lucir nada parecido a una computadora familiar, pero en su corazón habla el mismo idioma. Código binario. Un lenguaje de computadora compuesto por ceros y unos llamados bits. El trozo más pequeño de información es un bit. Y lo que hace la computadora es sencillamente reducir la información a sus trozos más pequeños y luego combinarlos muy rápidamente. Esta computadora cuántica habla en bits, pero a diferencia de un bit convencional, que en cualquier momento puede ser un cero o un uno, un bit cuántico es mucho más flexible. Algo aquí puede ser un bit. Aquí hay un cero, allí hay un uno. Es un bit de información. Así que si puedes tener algo que esté aquí y allí al mismo tiempo, tendrás un bit cuántico o qubit. Al igual que un electrón puede ser una mezcla borrosa de giros en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario, un bit cuántico puede ser una mezcla borrosa de ceros y unos. Así que un qubit puede hacer varias cosas a la vez. Eso significaría que puedes hacer cómputos de un modo en que nuestros cerebros clásicos no podrían ni soñar. En teoría, los bits cuánticos podrían estar hechos de cualquier cosa que se comporte de un modo cuántico, como un electrón o un átomo. Como los bits cuánticos son tan buenos en hacer varias cosas a la vez, si podemos resolver cómo hacer que los qubits trabajen juntos para resolver el problema, nuestro poder para computar podría explotar exponencialmente. Para tener una idea de por qué la computación cuántica sería tan poderosa, imaginen estar atrapados en el medio de un laberinto de setos. Lo que uno quiere es hallar la salida lo más rápido posible. El problema es que hay muchas opciones y solo puedo probarlas una por vez. Esto significa que voy a llegar a muchos resultados infructuosos, iré a muchos callejones sin salida y daré muchas vueltas equivocadas antes de finalmente tener suerte y encontrar la salida. Y así es como resuelven los problemas las computadoras de hoy. Aunque lo hacen muy rápidamente, solo realizan una tarea a la vez. Del mismo modo, yo solo puedo investigar un camino a la vez en el laberinto. Pero si pudiera probar todas las posibilidades a la vez, sería diferente. Y así es como funciona la computación cuántica. Ya que las partículas pueden, de algún modo, estar en varios lugares a la vez, la computadora podría investigar una enorme cantidad de caminos o soluciones a la vez y encontrarla correcta en un parpadeo. Un laberinto como este solo tiene un número limitado de caminos que explorar, así que una computadora convencional podría encontrar la salida bastante rápido. Pero imaginen un problema con millones o miles de millones de variables. Como predecir el clima con mucha antelación. Podríamos predecir desastres naturales como terremotos o tornados. Resolver esta clase de problemas ahora sería imposible porque se necesitaría una computadora ridículamente enorme. Pero una computadora cuántica podría hacer este trabajo con solo algunos cientos de átomos. Así que el cerebro de esa computadora sería más pequeño que un grano de arena. Sin dudas, estamos mejorando cada vez más en aprovechar el poder del mundo cuántico. Y quién sabe a dónde podría llevarnos. Pero no podemos olvidar que en el corazón de esta teoría que nos ha dado tanto, sigue habiendo un enorme agujero. Todo lo raro del nivel cuántico, a la escala de átomos y partículas. ¿A dónde se dirige? ¿Por qué las cosas en el mundo cuántico pueden permanecer en un estado de incertidumbre, aparentemente estando un poco aquí y un poco allí? Mientras que tú y yo, que después de todo estamos hechos de átomos y partículas, parecemos estar siempre atascados en un estado único y definitivo. Nosotros siempre estamos o aquí o allí. Niels Bohr no ofrecía una explicación real de por qué toda la rareza del mundo cuántico pareciera desaparecer a medida que las cosas aumentan de tamaño. Por más poderosa y precisa que la mecánica cuántica ha probado ser, los científicos siguen luchando para resolver esto. Algunos creen que falta un detalle en las ecuaciones de la mecánica cuántica. Así que, a pesar de que hay múltiples posibilidades en el mundo de lo diminuto, los detalles que faltan ajustarían los números en nuestro ascenso de átomos a objetos en el mundo grande para que se haga claro que todas, excepto una de esas posibilidades, desaparezcan y den un único y certero resultado. Otros físicos creen que todas las otras posibilidades que existen en el mundo cuántico no desaparecen nunca. En su lugar, cada posibilidad posible sucede. Solo que la mayoría sucede en otros universos, paralelos al nuestro. Es una idea alucinante. Pero la realidad podría ir más allá del universo único que vemos todos y estar constantemente ramificándose, creando nuevos mundos alternativos donde todas las posibilidades se desarrollan. Esta es la frontera de la mecánica cuántica y nadie sabe a dónde nos llevará. El mismísimo hecho de que nuestra realidad sea más grandiosa, mucho más extraña y misteriosa de lo que pensábamos, es para mí también muy hermosa e imponente. La belleza de la ciencia es que permite aprender cosas que van más allá de tus más grandes sueños. Y la mecánica cuántica es el epítome de eso. Después de aprender mecánica cuántica, nunca vuelves a ser el mismo. Por más extraña que pudiera ser la mecánica cuántica, lo que es claro ahora es que no hay barreras entre los mundos de lo pequeño y de lo grande. En su lugar, estas leyes se aplican en todos lados y es solo que los rasgos raros son más aparentes cuando las cosas son pequeñas. Así que el descubrimiento de la mecánica cuántica ha revelado una realidad, nuestra realidad, que es tan asombrosa como emocionante y nos acercó mucho más a entender por completo la tela del cosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!